Junto con la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Cutralco, estuvimos trabajando en la plaza, repartiendo globos y repartiendo folletos con respecto a la seguridad y el tránsito. Generalmente, más que nada fue para concientizar a los niños y a los padres para que, bueno, con respecto al tema de cómo tenemos que conducirnos dentro de la ciudad. Así que bueno, organizamos en dos días, empezamos cuatro y media el sábado, bueno, no hubo mucho público, pero estuvimos hasta las seis de la tarde y después ayer, desde las 17 horas hasta las 18.30 más o menos. Bueno, estuvimos trabajando junto con esta gente de Derechos Humanos, así que bueno, estamos ahora en este momento también estamos trabajando con la División Tránsito de Plaza Huíncul y la División Tránsito Provincial, estamos haciendo charlas en las escuelas, casualmente ahora estamos acá en la escuela 123, así que bueno. Néstor, desde hace un tiempo las Estrellas Amarillas impulsan esto de concientizar en cuanto al manejo defensivo y demás, ¿esto está dando resultado? ¿Notan ustedes que hay mayor precaución? Bueno, a veces sí, a veces no. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos repartiendo folletería también ahí en Cutralcó, en tres partes, en la calle Sarmiento, en la calle Lordi, perdón, en la calle Frente al Banco, Sarmiento y Avenida del Trabajo, y Roca y H. Rodríguez. Pero bueno, alguna gente se enoja un poco porque le paramos un poco el tránsito, pero otra gente sí toma conciencia, así que bueno, ese es nuestro trabajo, seguir machacando para que la gente tome más conciencia, porque el tránsito está muy congestionado, cada cual hace lo que quiere, si ven un policía o un inspector de tránsito se enojan, no quieren, y no se dan cuenta que eso es para la seguridad de cada transeúnte o de cada conductor. Tenemos entendido además que han presentado diversos proyectos que tienen que ver con el ordenamiento del tránsito, uno de ellos lo tiene el señor Aroca en la Municipalidad de Cutralcó, ¿sobre esto nos puede informar? Sí, el proyecto que nosotros presentamos fue la compra de una máquina para poder señalizar todas las calles, y por supuesto, nosotros pensando en las estrellas, pero lo que nosotros no queremos es pintar nunca más una estrella, pero bueno, como una vez la Municipalidad de Neuquén nos prestó una máquina, bueno, nosotros nos prestó una máquina para pintar algunas estrellas, así que bueno, con ese fin, la trajimos acá, bueno, nos dimos cuenta que eso podía servir también para señalizar las calles acá en la ciudad, así que bueno, estamos esperando que nos den la contestación, y bueno, va a ser más que nada para bien de, yo creo que va a ser para bien de las dos localidades, porque estamos trabajando en ese aspecto, las dos municipalidades, División Tránsito y Estrellas Amarillas, así que bueno, es un solo conjunto de, digamos, de organizaciones para... Ah, y Derechos Humanos, no me olvido, Derechos Humanos, las chicas están trabajando muy bien también con respecto a esto que estamos realizando.